En el aire está, respirando el amor En el aire está, se oye en cada sol Y yo no sé si me he vuelto más santo o es que me lo he querido inventar Más veo el amor en tus ojos que en lo que quiero contemplar En el aire está, en un matorral En el aire está, en el ancho del mar Y no sé si es que ahora estoy soñando No creo que lo pueda asegurar Pero sé y eso estoy convertido Que está en ti y se vas a nombrar En el aire está, en el aire está Oh, el amor En el aire está, cuando sale el sol En el aire está, dándonos su calor Y aunque en el fondo no sea cierto Igualmente es mi gran ilusión Sé que nace de lo más sincero Que jamás entie en mi corazón En el aire está, en el aire está En el aire está, no lo escuchas cantar Y no sé si me he vuelto más tonto Pero tengo que creer Cuando lo veo en tus ojos Igual que un estrella nacer En el aire está, en el aire está Oh, el amor En el aire está, en el aire está Oh, el amor En el aire está, en el aire está En el aire está Oh, el amor En el aire está En el aire está El amor El amor En el aire está